Quiero escribir una canción que se identifique a todos Que hable de las cosas que nos pasan, que me pasan a mí de igual modo Quiero transmitir alegría para vivir, para ayudarle un poco a seguir Para mejor sentir la vida, para que tengas sueños en prenecí Quiero cantar para ti, para ti que hoy me escuchas Para aquel que quiera oírme, quiero expresar mi sentir Quiero cantar una canción que sea espejo de mi corazón Que hable de amor y esperanza, que nos traiga fuerza y templanza Y quiero que cuando la escuches, en tus oídos oigas luces En tus ojos sientas sonidos, que te emociones es lo que pido Quiero cantar para ti, para ti que hoy me escuchas Para aquel que quiera oírme, quiero expresar mi sentir Quiero sentar para ti, para ti que hoy me escuchas Para aquel que quiera oírme, quiero expresar mi sentir 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 ¡Papandar! XII XI XI XI